Juan Dors Juan Dors tiene sello original tanto en su voz como en su estilo como en los vídeos y a mí me fascinó, creo que es una persona totalmente diferente y a mí me gusta lo diferente Juan es como una caja sorpresas es como la chistera de un prestigitador me deslumbra este espeleólogo de la memoria esta es la primera vez que los sketches de aquí de Cádiz de Sevilla, de Málaga nos hemos reunido en una experiencia totalmente diferente que es participar en un videoclip en una manifestación totalmente visual diferente en que nos mezclamos el arte del dibujo y el arte de la visión a través de una cámara La idea esta de unir cine, música, dibujo me ha parecido enriquecedora unirse gente que no se conoce para nada quedar por correo, por mensajes con la intuición de va a salir bien y la unión de energías de compartir cada uno su disciplina la fusión de ideas Me encanta su voz, esta canción me ha emocionado me encanta este flamenquito me encanta como desarrolla la música como elige la belleza como ha decidido jugarse un poco lo que hace La reinterpretación que hace Juan del tema de flamenco me llena de dulzura porque tiene un punto naif que me transporta a la infancia, al verano a algo etéreo Grabar esta canción mítica en directo como se grababa antiguamente personalmente es como me gusta grabar con todos los músicos a la vez suena todo mucho más orgánico el sentimiento que empaca cuando todas las cosas que hace a veces te apabulla y te saque de quicio he descubierto el inmenso carisma la dulzura con la que trata muchas veces a las personas y sobre todo su universo particularísimo su concepción más bien renacentista y luego me sorprendió muchísimo los arreglos porque no me lo esperaba se va a hacer como un recuerdo a Junior y Alfonso Sain compañeros míos de Pequeniques y que por desgracia hace recientemente fallecieron Juan 2 en este su quinto proyecto ha querido resaltar la parte flamenca que mejor que Cádiz para hacerlo Sí que hemos aprendido hoy a valorar la paciencia, las grabaciones pero siempre con una sonrisa que tantas personas dejaran desde Barcelona o desde una italiana que también se unió al grupo vinieran a dibujar con nosotros es muy interesante o sea, nosotros aquí nos estamos mojando sufriendo y creando la lluvia lo que merecía la pena venir de Barcelona me han dado aquí un revolcón de técnica, de dibujo, de acuarela y aparte de eso de amabilidad y de cariño deciros también que este videoclip está dedicado sobre todo a los países latinoamericanos por el toque flamenco que le ha dado Juan Dors la huleí, la huleí, la huleí, la huleí y de la huleí